Líderes republicanos están difundiendo mentiras electorales y haciéndose eco de los nacionalistas blancos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Republicanos como Juan Ciscomani quieren nuestro voto, pero sus amigos usan las mismas teorías conspirativas de odio que el pistolero que mató a 23 personas en El Paso. Esto ha sido una invasión.